Música Te estoy recordando a tu mentira, vida mía, vida mía Creí que te había olvidado para siempre y es mentira, vida mía Que Dios me quiero por tus pasos, que no sepas de fracasos Pues es de saber que todavía tiene miedo, vida mía Y sé que no te quiera que estés, que la suerte te acompaña Y que te lleva a querer, al igual que el Señor Que Dios me quiero, que no te ha faltado Y en el alma vio tus besos Y que te tiene mi amor, mi deseo de corazón Un grito a los sentimientos Yo sé que algunos se la saben Adelante la muerte, que se escuche Que no te quiera que estés Que no te quiera que estés Que la suerte te acompaña Y que te se va a querer Al igual que el Señor Al igual que el Señor Que no te falte el calor, que suena fuerte Que no te falte el calor, ni la llamanos tus besos Y que te tiene mi amor, mi deseo de corazón Te estuve recordando todo el día Y la mía, y la mía Oye, yo oí este coro muy maravilloso